Esto cada ratico se pone más alto y con más adrenalina También tenemos por acá un área de juego para los adultos y los niños que puedan pasar un rato bien divertido Llegó la parte del sufrimiento Música Hola que tal Les puedo decir que hoy estoy muy contento de estar de regreso con ustedes por acá compartiéndole una gran noción para vacacionar Coco Cay Coco Cay es un hotel situado acá en Orlando cerca de todos los parques de Disney en especial Volcano Bay y Universal Studios y para aquellas personas amantes de la comida criolla a menos de 5 minutos de aquí tenemos un Golden Corral pizzeria Pollo Tropical y muchos restaurantes y para comenzar les quiero mostrar la habitación así que acompáñenme Algo que me gusta mucho del lugar es que tenemos los parqueos frente a la misma habitación después si que es una gran comodidad esta manilla está incluida en el costo del hotel es para poder acceder al parque de agua si se te pierde tendría un costo de 45 dólares Música El hotel cuenta con un Lonely que usted puede hacer uso de él con dos piscinas al aire libre piscinas bajo techo para los más pequeños Cafetería con amplia gastronomía en la sala de juego de niños podemos encontrar y disfrutar de mesas de billar para los adultos y también quiero aprovechar para presentar a un amigo que está recién llegado de Cuba Sejito que quiere mandarle un saludo muy especial a su familia un saludo para mi mamá para en Cuba para mis hijas de Isleta Inés en Cuba un besote bien grande para mi hermana mi sobrinito aquí de Miami un besote de corazón para todos los amo y nada mi gente y seguimos descubriendo todo lo que hay por acá y por acá tenemos este minival tipo tropical para mantenernos contentos Realmente un saludo Dodge Presurado Fuenza El sábado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sonscríbete! ¿Te gusta o no te gusta? ¡Sí! ¡Hola! ¡Sí, nos fuimos! ¡Woo! 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 ¡Woohoo! ¡Vamos a jugar muy gente! No, no tenemos que ir para adelante. Ya uno lo está, para el otro rollo. bueno mis queridos amigos les puedo decir que si anda buscando alguna opción para vacacionar acá la vas a pasar súper bien todo lo que usted necesita que no puedes encontrar comparte el vídeo con algún amigo con un familiar y como siempre nos pide suscribirse comparte el vídeo y nos vemos la próxima aventura chao chao